Aplausos Vivo en un maris libre Cual solamente puedes ser libre En esta tierra, en este instante Y soy feliz porque soy final Amo una mujer clara que amo y me ama Sin pedir nada o casi nada Que no es lo mismo pero es igual Y si esto fuera poco Tengo mis cantos que poco a poco Muelo y le hago a mi tarde al tiempo Como le cuadro a un hombre despierto Soy feliz, soy un hombre feliz Y quiero que me perdone por este día Los muertos de mi felicidad Soy feliz, soy un hombre feliz Y quiero que me perdone por este día Y quiero que me perdone por este día Si esto fuera poco Tengo mis cantos que poco a poco Muelo y le hago a mi tanto el tiempo Como le cuadro a un hombre despierto Soy feliz, soy un hombre feliz Y quiero que me perdone por este día Los muertos de mi felicidad Soy feliz, soy un hombre feliz Y quiero que me perdone por este día Y quiero que me perdone por este día Y quiero que me perdone por este día Y quiero que me perdone por este día